Desde muy pequeños negocios hasta grandes negocios están necesitando tener presencia online. Entonces ustedes me imagino que han visto muchas marcas, las marcas quieren estar en Facebook, así como la municipalidad está en Facebook, ¿verdad? Todos quieren estar en Facebook. Pero detrás de esas marcas hay los que se llaman community managers, ¿verdad? Los manejadores de la comunidad. Eso es algo que está muy bien pagado. Y está muy bien pagado aquí en Guatemala. Y son patojos que trabajan desde su casa. Entonces nosotros lo que queramos es que ustedes tengan acceso a estas computadoras y ustedes puedan venir en un horario, se sientan y nosotros les enseñamos a manejar una marca. Y sobre todo, si ustedes hablan algún dialecto, es buenísimo porque nosotros podemos ir con Pepsi y le decimos, mira, todas las publicaciones que tú tenés, nosotros vamos a tener alguien en Patum que las va a traducir a lengua y las vamos a volver a postear. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es venir, sentarse, agarrar la telece Pepsi, traducirlo y volverlo a postear. Esas son cosas que nosotros podemos acercar, ¿verdad? Entonces es otra gran oportunidad que tenemos. Otra oportunidad que hay es que ya no son solo las marcas, como Pepsi, como Talktricks, quienes están manejando fanpage, sino que son los directores. Cada uno de ellos tiene que manejar su propia cuenta, pero no tiene tiempo. Porque tiene mucha gente muy ocupada que tiene mucho tiempo. Entonces ellos tienen que hacer una nueva figura que está saliendo que se llama el asistente virtual. Entonces eso quiere decir que esta persona les diría, mira María, fíjate que yo voy a tener una reunión con esta, esta y esta persona. Y lo único que ustedes tienen que hacer es meterse en internet, buscar a esas personas y decir, ah mira, esta persona acaba de cumplir a su hijo. Sacarle un perfil, sacarle información. Decir, ah mira, esta persona le gusta mucho, aquí están posteando que le gusta comer estas galletas, qué sé yo. Entonces ustedes les pasan un reporte por correo y le dicen, mira, y entonces para esta persona cuando va a la reunión le puede decir, mira, feliz cumpleaños por tu bebé. Y eso les sirve a ellos para hacer negocio. Entonces eso es algo que también vamos a estar dando como un servicio, solo eso no es verdad. Y eso ustedes tienen que venir, se conectan una hora, les hacen su reporte, como todos les vamos a enseñar, lo mandamos y es algo que vamos a enseñar. Entonces como ven, ¿verdad que son fáciles todos estos servicios? Parecerá que fuera algo que sí.